¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Pollux de Oscuros de Eternal Freaks, y estoy muy contento de recibirlos en este que será un programa especial, ¿verdad? Celebrando el que se esté realizando aquí en la Ciudad de México, precisamente el tercer concierto oficial de los Caballeros del Zodiaco, Pegasus Fantasy, a Symphonic Suite, en esta ocasión así lleva el nombre, y bueno, tenemos a un invitado muy especial que ya se presentará con todos ustedes, y bueno, por supuesto, antes de arrancar, tengo que hacerles la pregunta obligada, ¿quisieran ser tan guapos como los Caballeros del Zodiaco? ¡Arrancamos! Simpático, valiente y fucachón, como los que salen en la televisión, simpático, valiente y fucachón, como los que salen en la televisión. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a darle la bienvenida, nada más y nada menos que al gran Ícaro. ¿Cómo estás, Ícaro? Buenas tardes, buenos días, depende de cómo nos estén entendiendo. ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Konichua! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Bonjour! ¡Bonsoir! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? La verdad, estoy súper feliz. He visto varios capítulos de tu show, de Eternal Freaks, me encanta. Y bueno, creo que eres una persona increíble, entonces el hecho de que nos hayamos podido coordinar, pues es algo padre, ¿no? Porque es la intención de platicar contigo, con tu auditorio y sobre todo por que vean esta otra cara, ¿no? A veces les digo, es que bueno, cuando Kika no está, cuando el Enorme no está, cuando Carlos no está, no se les olvide que tienen relaciones públicas, ¿no? Y eso, pues aquí estoy. Sí, claro que sí, Caro, y bueno, sabes que además el sentimiento es más que correspondido, yo también estoy muy agradecido con todo lo que he aprendido de ti a lo largo de los años, porque realmente yo te conocí en la primera conferencia, bueno, fue la segunda, porque la primera creo que fue en la mole, pero yo no fui a esa, entonces digamos en la primera conferencia, bueno, en la segunda conferencia del primer concierto que se dio en la Arena Ciudad de México ya hace más o menos, ¿no? Dos, tres años más o menos, ¿no? El 16, el 16 de marzo del 2022, te lo puedo decir porque ese día fue muy importante para mí, ese día lo tengo bien marcado, o sea, marcadísimo, que después de unas cuestiones personales bastante importantes que pasaron, ni tiempo me dio de procesar y me fui directamente a la conferencia, me acuerdo la chamarra que llevaba, me acuerdo cómo ya estaba, me acuerdo que el carro en el que iba, o sea, muchas cosas, entonces fue el 16 de marzo del 2022. Pues ya está, son como dos años más o menos, entonces, entonces sí me estaba engañando mi mente, pero bueno, ha volado el tiempo y han ocurrido muchísimas cosas, desde aquel primer concierto ha cambiado la percepción del público, ha cambiado seguramente la percepción de otros, pues digamos de otros terceros, que ya estaremos entrando en ese tema poco a poco, pero justamente es importante que la gente sepa quién eres tú y qué haces. Bueno, pues vamos a hablar de en materia, mi principal motor de vida, bueno, yo soy forense, pero lo voy a dejar como en un término aparte, sin embargo, siempre he sido como muy extrovertido, ¿no? Entonces, pues he tenido apariciones en TeleHeat, tuve mi programa que era diario de cosas ñoñas, este, trabajé para Nintendo, para Xbox, para PlayStation, para Electronic Arts, para Ubisoft, para una sinfín de cosas que siempre ha tenido que ver con videojuegos, con cosas geeks, ñoñas, hacer promocionales, este, imagen de PlayStation, muchísimas cosas, entonces conforme voy creciendo, pues nunca quiero dejar esto, ¿no? O sea, creo que también de background traigo a Gus Rodríguez, que Gus Rodríguez, pues es como la eminencia, que a su hijo, Javo, me lo encontré hace dos fines de semana, ahí andamos platicando, y bueno, siempre fui como fiel fan de Gus Rodríguez, que hacía de todo, ¿no? Y entonces, conforme voy creciendo, siguen así mi programa, pues en algún momento, yo entrevisto, en el 2016, entrevisto a unas personas que me acababan, me iban diciendo, que decían, oye, es que hay algo que se va a llamar, este, ciclo de, bueno, este, el ciclo de cine japonés, de cine japonés, el Konichua Festival, y yo así, pues a ver, ¿no? La conferencia va a ser aquí, termino de grabar mi programa y me voy, y a lo lejos veo a una persona, a una chica que se llama Carla, Carla Bravo, que es la marmota, y de ahí, pues al real, la entrevisto y todo, pues de ahí, este, a seguirla entrevistando, a seguir cubriendo notas, a conocer a Kika, a conocer al equipo, invitarme, o sea, de verdad te lo estoy contando, yo me acuerdo desde cuando los entrevisté, y hasta ahora, que yo creo que ni en mis sueños más bizarros me hubiera imaginado ser el Relaciones Públicas de los Caballeros del Zodíaco, en México, ¿no? O sea, no es así como que, na, 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 el que se presente en la Lynn Jolisly, que muy, muy, muy respetable, muy todo, pero vamos a ser sinceros, el que tiene un sello y el que está al lado por, pues, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, pues, y en eso, pues yo también. Entonces, justamente estaba haciendo una, un review de todo esto que ha pasado, de cómo logré posicionarme en el cariño y aprecio de unas personas que quiero mucho, y hasta el punto de ser parte de este equipo, y sobre todo de empaparme de todo lo que es los Caballeros del Zodíaco, porque pues ya, de pronto, cuando yo he escuchado hablar a mi equipo, a todo lo que he dicho a Anime Music Lab, o sea, yo soy como el key, ¿no? Bueno, bueno, voy a hablar del key, o sea, cuando están así en Dragon Ball, que se hablaban todo, ¿no? Así, Kurumada, este, todos los nombres, ¿no? Así, yo sé, pero ahorita los escucho y es así como, es que sí le entiendo. Entonces, es algo muy bonito, muy lindo, empaparse de otra cultura, y pues ese soy yo, el Relaciones Públicas de Anime Music Lab. Muy bien, Icaro, ¿esto hace cuántos años fue que empezaste a trabajar con ellas? Bueno, primero con, con, con Ichua y con Love Japan, porque bueno, han de saber ustedes, este, digo, creo que igual, lo que te voy a decir, todo esto es público, ¿eh? O sea, creo que todo esto es público, no, no voy a decir algo que no deba ni nada, ni quemar ni nada, pero todo esto es público, solamente que igual y no es como que todos lo sepan. Kem, o sea, la empresa Kem, tiene dos vertientes, que es con Ichua, que somos los de las películas, que bueno, tal vez nuestra película más exitosa hasta el momento sea Godzilla menos uno. Ajá, sí. Y actualmente en cines, bueno, tenemos Gundam Seed Freedom, y este, bueno, entre ellos hemos traído Madoka Mágica, etcétera. Esta es la parte de los, de, del cine, que también comenzó como un festival, que es un festival que la gente pide mucho y que ojalá que pronto regrese, pero pues no es tan fácil. Y la otra es la división de conciertos. La división de conciertos es, pues hemos traído a Lisa, hemos traído a muchos, y entonces pues es ahí, ¿no? De pronto, pues sale otros personajes en la escena, y bueno, pues está Carlos López, que ya lo conocen, están muchos, están otros inversionistas, y bueno, de ahí sale Anime Music Lab, porque todavía, todavía el concierto, el primer concierto, tal vez no estaba todo bajo el sello de Love Japan, pero sí se vislumbraba el Love Japan, o sea, yo me acuerdo bien, o sea, que a mí está bajo un sello. Entonces ya para el segundo y tercero, y para lo que viene ya es Anime Music Lab, y bueno, desde ahí pues dicen, bueno, pues yo tengo a mi RP, éntrale, entonces pues ya yo, yo, yo entro ahí, ¿no? Entonces la fecha de que he trabajado con ellas fue en el 2019, todavía pues estuve ahí en la conferencia de prensa de Pegasus Fantasy ahí en la mole, corte B después, al fin de semana después de la mole, o sea, pasa la mole, corte B, cierre de todo, ¿no? Entonces pues sí, sí fue, sí fue como algo difícil, pero bueno, fecha oficial, diciembre del 2019, hasta, hasta el momento. Pues fíjate que se nota precisamente como la gente con la que tú trabajas precisamente aprecia tu trabajo, porque yo me imagino que ser relacionista público durante lo que fue el periodo de la pandemia fue, o sea, todo es un reto, pero ahí fue como más retador, ¿no? Porque pues en muchos sentidos sí mantienes tus relaciones comerciales, pero con tanta incertidumbre sobre cuándo va a suceder, o sea, yo me acuerdo que al principio la gente pensábamos, no, va a ocurrir este cierre un mes, dos meses, y de pronto se fue pues extendiendo el tiempo, extendiendo el tiempo, y de pronto se convirtieron en años, y eso debió de haber sido pues bastante complicado desde el punto de vista de relaciones públicas, ¿no, Icaro? Sí, o sea, respuesta corta sí, respuesta larga, pues es que se tiene que ir, mira, lo que pasa es que la pandemia, o sea, como que estuvo intermitente en algunos lados, como que a veces te dejaban en el cine al 30%, ahorita no traigo a la mente cuáles fueron las que estrenamos, las que estrenamos durante pandemia, sí, la mera pandemia, según yo fue Human, no me acuerdo muy bien, Demon Slayer, The Mugen Train, estaba como que ya todavía saliendo, lleva como por el 2021, pero sí es algo difícil, o sea, yo te puedo decir que más que ser difícil que durante la pandemia, creo que a diferencia de las otras relaciones públicas en cuestión de películas, creo que yo puedo ser hasta cierto punto el menos entendido en algunas cosas, te voy a decir, ¿por qué? Porque no me comparo ni con el de Warner, ni con el de Disney, ni con el de Universal, ni con el de Caníbal, que entre todos nosotros nos conocemos, pero yo te puedo decir que la cultura japonesa es bastante compleja, o sea, y algo que entendí cuando empecé con anime, pues digo, con Love Japan, digo, con Nishwa, es que el anime no son ni transformaciones, ni esferas, ni poderes, entonces, el anime va muchísimo más allá, ¿sabes? El anime es una cultura maravillosa, digo, tan solo, pues, la mitología griega que tenemos en los cabellos zodíaco, identificar las constelaciones en cuestiones como Sailor Moon, hasta saberse los planetas, o sea, muchas cosas es el anime, o sea, va mucho más allá de poderes, transformaciones y esferas, y entonces es algo que todavía la gente aquí le cuesta entender, y que tal vez a los medios especializados no lo entienden del todo, porque aunque crean que son, o se digan, se hagan llamar medios especializados en cine, a veces no le entienden al anime, o sea, de verdad que a veces no le entienden, y es como que, ah, me invitas, híjole, pero es que no sé de qué va, híjole, es que yo solo he visto Pokémon, así es todo lo que te dicen todo el tiempo, solo he visto Pokémon, y es como, a ver, espérate, y ya cuando vamos a, yo recuerdo que una vez a una de nuestras funciones fue el embajador de Japón, cuando estuve en Japón, este, todo el anime lo veía toda la gente, no slam dunk, lo estaba viendo un señor junto a mí, el señor aproximadamente 70 años, gente, adultos mayores con anime, con tecnología, entonces, la cultura japonesa, creo que aquí es un poco difícil de entender, que digo, a mí me costó un poco de trabajo, pero a los medios especializados en cine, les cuesta también, porque a veces hay quien dice, ah, es que esta película es buena y es mala, y ya se siente crítico, no, pero qué es lo que estamos viendo aquí, qué es la, o sea, por ejemplo, Takagi-san, la película de Takagi-san, Teasing Master, o sea, de una niña que hace bromas, de un amor, este, infantil, que crece, cuando son adultos, fue una película tan bonita, tuvimos otra película que fue inspirada en Islandia, tan solo Godzilla, este, el concepto que trae Godzilla menos uno, que en ese momento que estaba Godzilla menos uno, yo me sentía así como eso, porque en Godzilla es de que, o sea, lo peor fue la guerra, la guerra mundial, y eso nos dejó en ceros, pero que salga Godzilla, no nos da más, nos deja menos uno, entonces ¿cuántas veces hemos nosotros estado en menos uno? y a veces con lo que creamos que es poco, podemos surcar todos estos problemas, entonces la cultura japonesa es difícil, y yo creo que más que la pandemia me he visto problemas enseñando, educando y guiando a la prensa especializada en cine. Exacto, eso era justo a lo que yo iba, porque una de las cosas que yo me doy cuenta, es que es increíble que en pleno 2024, precisamente quizá ya todavía persista, esta, pues digamos, estos prejuicios que en ocasiones puede haber en contra del anime, en contra de algunas series, que seguramente es mucho de lo que también, a lo que se han ido enfrentando a lo largo de estos últimos años, pero ustedes han asumido este rol de, pues ahora sí que de líderes en ese sentido, precisamente pues, llevando a cabo toda esta introducción de todo este material, y ponerlo, digamos, a disposición del gran público, porque ciertamente, si ya existía el anime, por ejemplo, en la televisión, pues generalmente era visto como un producto infantil, más que nada, y de uno que otro adulto ahí, medio infantiloide, que de pronto pudiera llegar a tener la gente esa idea, y bueno, en ocasiones sí es así, ¿para qué? ¿para qué mentir? Pero en otras ocasiones no es así, porque hay cualquier cantidad de propuestas, obviamente, lo que la gente vemos en la televisión, pues generalmente son programas más enfocados a un público infantil, que tienen una cierta calidad en ese sentido, y que hace que la gente también piense que todo es lo mismo, y que de pronto se le olvida, o más bien ignora, que existen propuestas mucho más profundas, programas con mucho más carnita, ¿verdad? Para intelectual, para poderla ir entendiendo, y justamente con base a esto que tú me estás comentando, Icaro, cuéntame, vamos a entrar en materia, sobre lo que son los conciertos de Caballeros del Zodíaco aquí en México, porque en sí misma, yo me imagino que esta es toda una aventura, es toda una saga, y justamente el otro día estaba yo cayendo en cuenta, Icaro, que, bueno, además de que debemos de tener el récord seguramente, de ser el concierto de anime más grande del mundo, y si no es el de anime más grande del mundo, por lo menos el de Caballeros del Zodíaco más grande del mundo, debemos de tener otro récord, que es tener tres, tres conciertos oficiales, un año tras otro, de Caballeros del Zodíaco, y además prácticamente con sold out, todos ellos. Entonces, vamos a entrar en materia, sobre esta trilogía, que le digo yo, de conciertos, de Caballeros del Zodíaco, y coméntame, más o menos, cómo, cómo fue arrancar con el primero, o sea, porque ustedes arrancan prácticamente de cero, aunque ustedes ya traían la experiencia, de algunos conciertos más pequeños, tal vez no tan masivos, a eso me refiero, eran, eran conciertos importantes, pero no masivos, como este evento. Uy, no hombre, pues espero que tengas tiempo, para platicar, porque está un poco largo. Mira, lo que pasa es que, los conciertos que nosotros hacíamos, bueno, digo nosotros, pero no era mi etapa, pero pues, o sea, yo amo la empresa, y, y pues, por eso hablo de mí, aunque no estuviera yo, simplemente que ahí estaba yo, como prensa, o sea, por ejemplo, en el de Calafina, en el de Lisa, en el de Lisa, que por cierto, salió también en Netflix, un pedacito de este concierto, este, estos eran en el antiguo, ¿cómo se llamaba este? El, el Condesa, el este, el que estaba ahí, el, el, el foro Condesa, o el Plaza Condesa, era el Plaza Condesa, la mayoría de ellos eran ahí, o sea, y el Plaza, pues tampoco era, un chiste, o sea, ahí se presentó GP, se presentó Simple Plan, se presentaron, o sea, varios, y pues ahí se, 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 este, estuvo Lisa, estuvieron varios, y la verdad, ya había como esa experiencia, solamente que yo como prensa, pues yo llegaba, nada más veía hacia mi nota, y ya vámonos, ¿no? Pero cuando yo veía cómo se fletaban atrás, este, desde que el, el que te recibía, el que estaba revisando en las listas, pues todo eso sí, sí es como que muy, muy diferente al estar como prensa, como espectador, y como parte de, de la organización, o sea, yo te puedo decir que, creo que si tú llegases a entrevistar a cada uno de los miembros que integramos esto, pues vas a ver cómo somos una torre de Babel, ¿no? Que nuestras historias chocan y cruzan, y hasta cierto punto, pues se integran, pero ahí te va. Cuando fue el primer concierto, realmente, en el de, en la mole, pues la conferencia de prensa, estuvo medianamente vacía, o sea, sí había muchos lugares que estaban vacíos, entonces era hasta jalar público normal, o sea, asistentes, prensa y todo, y pues realmente como que eran algunos de, ah, pues un concierto, ¿no? Pasa todo esto el 2020, entonces 2021, pues se retoma, 2022 ya se hace, eh, el 2000, a ver, este, 2000, no, no, a ver, 2020 pasa, 2021 se retoma, 2022 es el primero, pero cuando pasó el primero, te digo algo, yo creo que sí vi muchas personas, mucha prensa, que sí estaba así como, ah, 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 o sea, como que dudosos, ¿no? Sí. Y yo te puedo decir que hubo un punto en el cual, me acuerdo perfectamente que anunciábamos primero la venta de los boletos dorados, después con los caballeros dorados, después venía este, la normal, después se incluyeron promociones de meses sin intereses, después una promoción del día del padre, y cosas así, entonces, ¿yo sabes qué yo tenía que hacer? Yo tenía que, a ver, espérame, déjame ver, ok, yo tenía, yo tenía que, este, andar fomentando, pidiendo a los medios que, por favor, nos ayudaran a difundir el evento, ¿sabes? Que hubo varios medios que fue como, mmm, mmm, de verdad, y eso hoy día que yo se los puedo decir, si algo he aprendido de esta empresa, de esta empresa maravillosa, que se llama Anime Music Lab, con Ichua Love Japan Entertainment, es la humildad, o sea, y es la humildad de decir, bueno, nosotros no somos tampoco lo máximo, sabemos que a todos les brille el sol, y sabemos que no somos así como los inventores del hilo negro, pero sí sabemos quiénes somos, pero no por eso vas a decir, mmm, o sea, no, no te vas pavoneando, entonces, este, yo me acuerdo que les pedía de favor, de favor, iba allá a tocar puertas, tocar puertas, mira, no te voy a decir que nadie, pero sí hubo pocas personas que tal vez, entonces, de ese, me acuerdo que pues sobraron varios boletos de hasta arriba, y entonces fueron los que le dimos a prensa, hubo prensa que me dijo, este, ¿por qué me pones aquí? ¿están bien mis lugares? o sea, y yo les contestaba, bueno, pues es que, como ya se vendió todo, o sea, pues ni modo que te quite, ponga un dorado, te dé un dorado, por el hecho de que eres prensa, ¿no? o sea, para mí lo importante es la gente, y además, bueno, tenemos como el respaldo de TV Azteca, TV Azteca ha estado con nosotros todo el tiempo, porque todavía, hasta si tú te puedes recordar, que todavía hasta cuando ha sido semana del concierto de los caballeros, TV Azteca cambia su logo y pone el 7 como si fuera el de Pegaso, ¿cierto o falso? Van a conferencias, etcétera, etcétera. para el segundo, hubo un medio que hasta me amenazó, o sea, hasta me amenazó, no me acuerdo el medio, no, de verdad no me acuerdo, creo que se llamaba algo de cuadros, o quién sabe, y entonces, este, me dijo que el próximo concierto que iba a ser el 2, el del 2023, iba a ser nada, o sea, y no lo iba a pelar nadie, por el hecho de que nosotros nos debíamos, y tengo todavía el mensaje, pero ya no quiero hacer muchos cargos, pero, 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 aquí está el chisme, el behind the scenes, pero, este, pero entonces, que, que no iba a ser, que no iba a ser nada, porque nosotros lo dependíamos de los medios pequeños, y que sin los medios pequeños no íbamos a ser, esa sí es una parte importante, yo, nosotros nos debemos, gracias al amor de los clubes de fans, como por ejemplo, tú, que tenemos otros, este, este, ay, es que se me están yendo los nombres, porque son tantos, no te preocupes, ni lo digas, porque, siempre uno queda mal, cuando uno quiere, o sea, yo te puedo decir, que de medios de comunicación, de cine, todos tienen cine, butaca, palomita, escena, o este, o algo así, no, algo que tenga que ver con cine, pues tiene razón, y a veces, pues si se me va el, el cristal, entonces, es así como, pues bueno, y en el cuestión de, caballeros del Zodíaco, o sea, porque además tenemos clubes de fans, de los caballeros del Zodíaco, de Takagi-san, de Gurren Lagan, de, de Madoka Mágica, o sea, no es solo, es el club de fans, el oficial, y cada uno de esos clubes de fans, así si tú eres intenso, o sea, tengo a mis Pollux divididos en todos lados, en varios clubes de fans, entonces es, o sea, a veces, pero en fin, y es, es una realidad, que nos debemos a los clubes de fans, también, al, al público, algo que tiene, que Carlos ha impulsado mucho, Erika también, Kika, y todo el equipo, es de que, y Carlos lo tiene un poquito más, lo tengo un poquito más fresco, por las exposiciones en las que hemos estado, de Lata Machinations, porque también soy el RP de Lata Machinations, es de que Carlos dijo, primero, la gente, o sea, y eso, me lo ha dicho siempre, primero, es la gente, los que compraron sus boletos, o sea, si les vamos a dar algo a alguien, es a la gente, y a quien compró su boleto, no, entonces, eso nos da, sabe la mentalidad que tenemos como empresa, no es que la prensa no sea importante, es muy importante para la comunicación, pero, pues, vamos a tratar a todos bien, sin embargo, quien tiene un lugar en nuestro corazón, son aquellos, que, que se desvelaron, que ahorraron, que cosas así, y a la prensa se le da un trato de prensa, un acceso preferencial, pero no se les trata, arriba de los, del cliente, arriba del público, no sé, no es como tú, prensa, toma, te regalo la próplica, o sea, tú, te regalo la, no, eso sea, ven, toma fotos, disfruta, compra una piececita antes de entrar a, pues, tú estuviste en una, ¿no? Sí, bueno, yo he estado en, yo he estado en todos, en todos los conciertos, hasta ahorita, en la Tamashi, también estuve, también estuve, entregarles, que pueden comprar una, una nada más, bueno, total que después nos dice eso, corte de, cuando pasa el concierto de los cabeles zodíaco, el uno, al siguiente año que anunciamos el dos, bueno, que se anunció después, meramente después del primer concierto, se anuncia el dos, entonces, este, bueno, para, espérate, para el concierto uno, para el concierto uno, todos eran mis amigos, no todos, o sea, todo lo que no me preguntaron en todo este tiempo, yo estaba así de, o sea, como, o sea, yo estaba en el supermercado, comprando mis cosas, para hacerme mi sándwich, al día siguiente, ay, y claro, cómo estás, cómo has estado, y quién sabe, oye, mi boleto, pero, es que, es que no, es que no, o sea, yo te, yo me tengo que ganar las cosas, te tienes que ganar las cosas, tú crees que, o sea, cuando alguien piensa que alguien de prensa, dicen, ay, es que a ti te lo dan gratis, no, perdóname, pero no, perdóname, pero no, pero a mí me costó haberme parado a esta hora, haber ido aquí, haber ido allá, ir a cubrir, ir a entrevistar, yo me acuerdo de una vez en una Tamashi, la, una que estaba en Polanco, yo me acuerdo que tú esperaste a Carlos, un buen para entrevistarlo, y fue ahí en la terracita, o sea, es un, es algo que te ganas por un trabajo de difusión informativa, no es por el hecho de que seas muy cool, o quién sabe qué, o no, porque a veces cuando la persona sale, el que se quede es el medio, o sea, aunque sea el entrevistador de TV Azteca, perdón, pero el nombre es TV Azteca, no eres tú, porque si tú te sales TV Azteca, se trae a otro, claro, claro, es así que, que uno piensa, ¿no? Pero bueno, entonces, corte B, al siguiente, en el primer concierto, yo te puedo decir que sí, tuvimos que hacer mucha difusión, de verdad, para mí, era un estrés de pensar que nos iba a llenar, digo, ya cuando vi, ya fue así como, pues sí, ¿no? Y pues yo estaba con mi mamá, mi mamá y yo estábamos en la zona plata, que sobraron muchos lugares de la zona plateada, y este, y, y este, pues estábamos disfrutando el concierto, y terminó el concierto, y yo llorando, agarrando a mi mamá, viendo a todos, o sea, decir, bueno, pues es que yo puse un granito de arena para que tal vez ver a todas estas personas, ¿no? Sí. Bueno, para el concierto número dos, ahí ni necesitamos, mira, o sea, pero esto no quiere decir que nosotros ya fuéramos, oh, wow, sí, sí se necesitó a los medios, sí se necesitaron a los clubes de fans, sí se necesitó una difusión, pero fue menos, muchísimo menos, hasta el punto que yo dije, no, hombre, me voy a sentar hoy en plata, no, ya no había, en el dos ya no había lugares, o sea, esto es una realidad, y a la poca prensa que se le invitó, pues eran unos palcos que, bueno, sobraron, y este, y, y pues que se les dio un acceso a esos palcos, yo creo que como prensa, y me incluyo, o sea, porque pues como conductor, como locutor, como, como este, persona que sale del mundo geek, a veces nos maleducamos, y creemos que por el hecho de que damos una opinión, lo merecemos todo, ¿no? O sea, pero de verdad, que lo merecemos todo, y no es cierto, no es cierto, nosotros somos un eslabón de esta cadena, desde el que hizo el, el este, el deal, los que, Mercadotecnia, el creador, el este, el director, o sea, todo, todo, y al final, o sea, en medio de todo esto, lo que nos une a todos, es el cliente, el consumidor, y aquí dentro de una de estas, está el medio de comunicación, el reportero, y todo, somos toda una gran cadena, tú eres parte de ese eslabón, yo soy parte de esa, de esa cadena, tú eres parte de esa cadena, o sea, y te lo digo, para este segundo concierto, es que estoy intentando hilar todas mis ideas, te lo juro, porque tengo tantas cosas que decir, te lo juro que te podría hacer un documental, desde la visión de relaciones públicas, este, para el segundo concierto, lo mismo, todos eran mis amigos, no todos, todos, o sea, de hecho, desde ayer, estaba yo así, este, pues, este, en momentos, este, de que estaba yo en el teatro, y empiezan las llamadas, ¿no? y todos, todos me, o sea, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Y yo así, híjole, pero ya ni siquiera lo llaman así como diciendo, yo como, como prensa, yo llego y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Ícaro, este, estoy en el programa tal, tal, te quiero enseñar mi trabajo, si hubiera alguna posibilidad de colaborar en algún momento, para mí sería un gusto, pero no es así como, mi boleto, ¿por qué soy prensa? Quiero ir a cubrir el concierto, no he hecho nada, no sé qué sea, pero quiero mi boleto, me lo han hecho, y gente de mi familia, gente llegada a mí, han visto como, oye, ¿y mi boleto? Oye, ¿y, pero quién eres? O sea, ¿por qué no haces un esfuerzo por ganártelo? ¿Por qué un boleto de estos representa 3 mil pesos para nosotros? No, déjame te cuento algo, este, te voy a decir algo, que esto es una true Hollywood story, ¿no? O sea, desde que ver todo lo que pasa, este, de cuál es la comida que tenemos en los caminos, etcétera, pero pues son cositas, ¿no? Que pasan en todos lados. Hubo un medio que, este, que de pronto, tampoco recuerdo el nombre, o sea, me acuerdo de su cara, la cara de esta persona, pero no me acuerdo del nombre, este, no, no va a quemar lo que hizo, pero ahí me está exigiendo un boleto, el día del primer concierto, me dice, es que yo soy muy fan, y yo me le quedo viendo así, sí, pero es que tu trabajo no amerita acomodarte un boleto, o sea, pero si eres tan fan, ahí abajo hay boletos todavía, y para este tercer concierto, yo te puedo decir uno, que pues, fue muy precipitado, si ya sabía que iba a pasar, o sea, muchas de las cosas que se anuncian, y que no saben, pues yo ya las sé, o sea, pero pues obviamente pierdo mucho hablando, de cosas que no me corresponden, entonces por eso yo no hablo, y me quedo callado, pero este, para este concierto, pues sí, de entrada, cuando dijeron Pepsi Center, fue así, o sea, porque pues sabía, sabíamos que iba a ser muy, muy pequeño, o sea, no iba a ser la misma, o sea, no era la misma cantidad de personas, y, y que pues obviamente todos iban a querer, o sea, o sea, imagínate si el uno, el dos lo llenamos, el tres, bueno, este que, no, este no es el tres, digamos que va a ser el greatest hits, o sea, va a ser el greatest hits, este, o sea, greatest hits con dos discos, ¿no? Pero pues realmente sí se puede hacer, o sea, por dios, si Tattoo no sacó su greatest hits con un disco, o sea, si hacía M2M, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿a poco no? M2M solo sacó dos discos, Savage Garden solo sacó dos discos, después fueron el de greatest hits, y es como, o sea, ¿cómo? ¿no? Sotos discos. Sí. Sí, pero bueno, entonces este, para este tercer concierto, pues sí fue así como, guau, ¿no? Algo más íntimo, no sé qué tanto vaya a pasar, pero, mira, te das cuenta de que este tipo de conciertos no es para cualquier persona, y en algún momento invité a una persona, este, como de un alto grado, en una embajada, y me dijo, que no me gustan los caballeros del Zodiac, así me dijo, ¿no? Le dejamos la guerra en este momento mexicano, ¿no? No, le dije, no, o sea, es que está haciendo un concierto sinfónico, y a otro RP, que, que, pues coincidió que, que fue, que lo invitaran, este, salió como enojado, y dijo, es que, nada más estoy escuchando por cuatro horas, le digo, es que, a ver, espérate, lo que pasa es que, sí, efectivamente, casi toda la letra de eso, o sea, es un hecho, nada más es un la 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 la, o sea, sí, pero es que tienes que ver, o sea, nosotros estamos viendo de qué va acompañado, o sea, qué es lo que viene con ese la la la, o sea, de que está yéndose a las profundidades para ver a su madre, por todo lo que pasó, me explicó, o sea, de que está en un campo en el cual está en el limbo, o sea, no, no tiene mayor letra, porque no necesita que tenga una letra para ser profundo, las canciones no, las canciones más hermosas, no es porque tengan la letra más profunda, es porque tienen unos arreglos, entendimiento, empatía, ritmo, pequeños y macros impulsos, o sea, que hacen que alguien lo disfrute, ¿no? O sea, entonces, te das cuenta que estos conciertos no son para cualquier persona, o sea, que no son para, para alguien que, me gustan los conciertos, pues sí, pero qué tipo de, o sea, si dices a todos, y me gusta la música, a mí me ha pasado muchas veces que dicen, ay, es que me gusta mucho la música, sí, pero qué, toda, ah, bueno, ¿qué te parecen los sinfóricos? Ay, no es, no, no, es muy melómano, ¿no? Y está muy bien, fíjate un dicho que, que a mí me gusta como aplicar, es de que dicen, este, si quisiera fidelidad, este, tendría un equipo de audio, ¿no? muy conocido, muy conocido, pero yo también les digo, tú podrás tener el mejor Yamaha, pero si tu oído no está educado para entender, amar, y apreciar lo que va a salir de ese Yamaha, de ese, el que tú quieras, el Bose, el Sony, lo que tú, que la marca que creas, Optima, podrías tener el mejor equipo, y no disfrutarlo, porque no vas a estar educado, ¿no? Claro, oye, Icaro, y justamente, fíjate, esto refuerza mucho esta, este comentario que todavía has hecho, pues, unos momentos atrás, respecto a cómo es complicado, precisamente, también traspasar esas barreras de prejuicios que existen, por ejemplo, para esta clase de productos, porque, yo recuerdo que incluso la propia Irma lo ha comentado también, que entre sus compañeros fue como un, ay, ¿cómo que vas a cantar música de caricaturas, ¿no? y cosas por el estilo, y la verdad es que, bueno, independientemente de que soy un fan, ¿no? O sea, por supuesto, de Sin Ciella, de Los Caballeros del Zodíaco, bueno, yo sí reconozco que la banda sonora, es un trabajo totalmente punto y aparte, y que lo pone a nivel de prácticamente las mejores franquicias, a nivel musical, donde sea, ¿no? O sea, este no le pide nada a nadie. Ya me comentaste sobre los medios, ¿no? Ya me has hablado un poquito sobre parte de lo, o sea, del prejuicio, por ejemplo, de algunos medios en este sentido, que hasta que ya la ven, dicen, ¡guau! ¿no? O sea, sí es otra cosa, o sea, es otra cosa, y de otras personas que tal vez, por ejemplo, en el público de decir, oye, ¿sabías que va a haber un concierto? pero, ¿cómo fue? Porque me imagino que también, digo, sé que los inversionistas, quizá en muchos sentidos, también corresponde a los ejecutivos, pero tú estás ahí. Más bien, ¿qué tanto trabajo les costó a ustedes, más bien, el prejuicio de los japoneses en contra de México? Porque es prejuicio para acá, es prejuicio para allá, y seguramente hubo también prejuicios de parte de los japoneses, en algún momento dado, a que esto pudiera realizarse en un país como México, y te lo digo porque, en algún momento, mientras estábamos en el primer concierto, en el salón, antes de que se realizara el concierto, alguien me dijo, esa persona que está ahí, es de Toei, y yo, ¿quién? ¿no? Y entonces me dicen, él, y fum, me fui y me le pegué, ¿no? Y entonces, le empecé yo a hacer preguntas, y, este, esta persona me dijo, entre otras cosas, que una de las cuestiones que le asombraba muchísimo, era que él jamás se habría imaginado, estar en un concierto, donde hubieran, diez mil personas, o más de diez mil personas, reunidas para ver música de sencilla, en México, y él fue muy específico, diciéndome, en México, ¿cómo fue eso? o sea, es que, es que han estado peleando con todos estos prejuicios, por todas partes. Mira, nosotros tenemos prejuicios de todo, o sea, de entrada, o sea, no creo que hay país que tenga un prejuicio de algo, o sea, que si los suecos, por sus muebles, que son muy chafas, que si este, que si, que si los daneses, que por este, que la perfección en el sistema de salud, pero no es cierto, o sea, y que si en este caso, yo te puedo decir que sí, o sea, pero en Japón, haz de cuenta que cuando tú vas a Japón, hay ciertos lugares donde te preguntan de dónde eres, y para resumirlo, te dicen Europa, Estados Unidos, Oceanía, y hay, en la Tamashii Nations, las tiendas, hay un apartado que es México, o sea, ni siquiera el resto es México, porque en Japón, se sabe la importancia de México, de las relaciones bilaterales que se han hecho, o sea, es muy, muy grande, sin embargo, esta sí es una, una realidad, que muchos inversionistas no le apuestan tanto a Latinoamérica, por el hecho de que creen que pues tal vez no hay recursos, o sea, se tienen una imagen tan arcaica, como nosotros tenemos de Japón, hasta cierto punto, o sea, creemos, o que, o que son muy avanzados, o que son muy primitivos en los pueblitos, o que son muy, o sea, tenemos cosas, ideas de cosas que no hemos visto, y muchos de ellos tal vez no han venido aquí, o no se involucran tanto por la cuestión del idioma, la cuestión de cultural, porque eso es, eso es una realidad, Japón no necesita, no necesita entender a otros lados, una, o sea, Japón no necesita entender al resto del mundo, porque el resto del mundo quiere entender a Japón, y cuando ya se dan cuenta de todo esto, ¿por qué tal vez invertir si en México? Porque la realidad es de que México es el punto, es el puente, de muchas cosas que salen fuera de Latinoamérica, primero llegan a México, o sea, eso es un hecho, o sea, no, o este, entonces, si lo hay, o sea, tan es así que tal vez Crunchyroll, me estoy metiendo ya en temas de otras empresas, pero tal vez Crunchyroll, que tal vez otras empresas, Sony mismo, Sony Japón, no le invierte a difusión de ciertos animes en Latinoamérica, es que como muy poquitos, muy, muy poquitos, porque no saben todo el potencial que puede llegar a tener, o porque han visto en algunos casos ciertos reflejos que dicen, bueno, si son muy, un club de fans muy grandes, los de Demon's Lawyer, pero comparados con los que hay en otros lados, tal vez no es tan grande, ¿no? O tal vez si es muy, muy grande, pero tal vez no podemos traer nuestra infraestructura aquí, allá, entonces realmente creo que sí lo hay, pero ya cuando empiezan a ver por personas como Carlos, como Erika, como Carla, como los con los que estamos trabajando, es de que se dan cuenta que sí, si bien vamos a ser sinceros, o sea, si el dinero mueve, o sea, el dinero mueve, y para muchas cosas, la joya de la corona es México. Muy bien, entonces, pues, quedamos, que ya a estas alturas estamos como derribando ciertas, ciertas barreras, ahora sí que lento, pero seguro, ahí lo llevamos, ahí la llevamos desde el punto de vista cinematográfico, porque se trajeron a Godzilla Minus One, claro, muy bien, pues mira, entre algunas de las cosas que has comentado, me queda claro que el papel en el que tú te encuentras, de pronto puede llegar a ser un poco complicado, retador, porque pese a que tú intentes de alguna manera explicar, comunicar, o decir las cosas de la mejor manera posible, transparentemente, por supuesto, porque las cosas como son, al final de cuentas, siempre va a haber una persona que no va a estar contenta, o sea, siempre, nunca vas a poder tener contentos a todo el mundo, y bueno, pues aquí entramos en la parte, digamos, en donde yo quizá, por ejemplo, tengo esa sensibilidad, porque tengo el contacto con la gente, tú también lo tienes, pero yo desde este lado, como fan, pues de pronto escucho y demás, vamos a entrarle a esta parte de aquí, ahora sí que a mí me parece que es un excelente momento para poderlo, o sea, teniéndote a ti aquí, justamente la gente considera que, por ejemplo, en este tercer concierto, por alguna razón, la comunicación no fue tan fluida, como en los conciertos anteriores, entonces está como un poco sacada de onda, leo, escucho bastantes comentarios al respecto, ¿qué pasó ahí, Icaro? O sea, ¿cuál fue la estrategia, o por qué fue diferente en esta ocasión? Bueno, yo creo que no, lo que pasa es que la comunicación que yo he hecho, yo la difusión, ya ha sido la misma que he hecho en los mismos, o sea, es que realmente nuestro, yo no he visto que se reduzca, más bien fue tan apresurado, o sea, porque de hecho cada concierto, ha tenido menos tiempo, desde su conferencia de prensa, o sea, el primero, consideramos que tuvo dos años, ¿no? O sea, del 2000 al 2022, y el tercero fue luego, luego saliendo el segundo, acabando el primer concierto, luego, luego se anunció el segundo, después vino la conferencia de prensa, y este, y pues poco después ya, ya, pues ya, ya, ya estaba, y en este caso, o sea, pues no fue como que en el segundo concierto, se diera la pista de un tercero, ¿no? O sea, esto sí lo entiendo, pero yo creo que la comunicación, ha sido la misma, porque yo estoy en el equipo de comunicación, no soy yo el que lleva las redes sociales, eso es un hecho, pero sí estoy al pendiente, y sí veo todo lo que se hace, entonces ya cuando empiezan a ver algunos, que México es potencial, pues por eso empiezan a ver un mercado, pero hay tantas cosas que quisiéramos, o sea, que quisiéramos que trajeran idols, quisieran que trajeran, este, el Gundam. Claro, no, y eso sí te lo entiendo perfectamente, porque verdaderamente, este, este concierto, cuando lo anunciaron, y, digamos, la brevedad de tiempo, entre la conferencia de prensa, y la ejecución del concierto, la celebración del concierto, fue mucho más corta que en otras ocasiones, y esto tomó por sorpresa a muchísima gente, sin embargo, hay algunas de las cosas que yo he leído, por ejemplo, y, y yo pienso que es más que nada una cuestión, que, ¿sabes qué pasa? Que, como que la gente se acostumbra, quizá, por ejemplo, a una metodología de comunicación, y entonces, por ejemplo, muchas personas pensaban a estas alturas, que ya sabrían, por ejemplo, porque se quieren, ¿sabes? Como que me he dado cuenta que el fandom de Sinsella, y el que asiste particularmente a los conciertos, como que quiere ir preparada con el dinero que va a gastar, o al menos para saber de cuánto va a ser el madrazo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que yo he visto, que, que se han preguntado, es por qué, por ejemplo, hasta la última semana comentar, ¿qué, qué es lo que va a haber de mercancía? Que, te estoy comentando esto directo a ti, porque yo sé que además de que aguantas, pues, estamos hablando, y a mí me parece una magnífica oportunidad, de que la gente entienda esta parte de aquí, porque si se ha preguntado, oye, no sabíamos ni los horarios de entrada, o sí lo sabíamos, pero no nos habían explicado, ¿cómo? Que ya sé que empezaron hoy, porque el día de hoy que estamos, es 5 de agosto, que estamos haciendo este programa, y entonces empezó ya la, precisamente la estrategia de comunicación, de estas, de estas cosas, pero la gente dice, oye, es que yo quería saber qué era lo que iban a vender, cosas así, tú, tú me entiendes. De lo, de lo de la mercancía, yo te puedo decir, esto sí, es, creo, esto es todo lo que, lo que replico, estoy replicando, de que a veces las licencias, y los modelos, no, te lo sueltan, hasta el último momento. De acuerdo. Y hay una persona, que hace estas playeras, que es mi amigo, mi compañero, que aprecio mucho, que es Luis Dayo, el Q, él las hace, yo lo he visto, en las madrugadas, haciendo las playeras, porque le liberaron el modelo, tres días antes, y la gente no ve eso, la gente no ve de, ay no, es que no me avisaste, sí, pero tú no sabes que en Japón, alguien estaba midiendo con regla, este, el cabello de Shun, o que estuviera coherente, o sea, no lo estuviste viendo, y te, te doy mi palabra, que, que se han, se han dado unas friegas, mis cuates, mis compañeros, por el hecho de que no depende mucho de todos nosotros, porque no, lo que nosotros quisiéramos, es de que ya estuviera el día antes, ya estuviera todo listo, pero no podemos, por el hecho de licencias. Pero, por otro lado, ¿cuáles son las satisfacciones que tú tienes? O sea, después de tres conciertos, Icaro, tres conciertos, ya hablamos de las cosas que se repiten, de, pero, vamos a dejar atrás a esas personas, y vamos a hablar de lo positivo, por ejemplo, ¿cómo has visto el cambio del público, desde el punto de vista positivo, de recepción, de, de, fe, en la organización, y en los conciertos, ¿qué es lo que tú ves positivo? ¿Qué es lo que has disfrutado? ¿Qué, qué clase de mensajes positivos que te digan, oye, estuvo padrísimo, me imagino que te habrán llegado de vez en cuando, uno que otro de esos mensajes, quizás son menos, porque la gente, me interro, felicitamos menos, pero, pero de pronto, oye, yo sí te los he mandado, ¿eh? Sí, claro, no, 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 pero yo primero, este, le doy gracias a Dios, por, porque, porque soy el Relaciones Públicas de los Caballeros Zodíacos, que haya gente que, o sea, aunque se me puedan rozar tantito los ojos, es como, en mis, en mis sueños más bizarros, no lo hubiera creído, y de Slam Dunk, y de Godzilla, y de decir, gracias, porque alguien vio eso especial en mí, o sea, o sea, yo sé que tal vez un día se va a acabar mi ciclo, yo lo sé, que tal vez en algún momento, todos los ciclos se acaban, en algún momento, tal vez, Eternal Freeze ya no está, y queda como, o sea, nos llega otra prioridad, o este, tal vez en otro momento, pero cuando yo agradezco, ser el Relaciones Públicas de los Caballeros Zodíacos, me enamoro tanto, que es como, wow, portar esta playera, o sea, para mí era maravilloso, y fíjate que como, y True Hollywood, digo como, este, anécdota, el único que traía en el primer concierto, playera de los, de bronce, era yo, todos los demás traían las de oro, pero el único que traía la de bronce, era yo, es como, maravilloso de pensar, que una empresa que hace tan felices a muchas personas, pues, yo soy parte de esa, de esa familia, la de bronce, cuando, 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 cuando fue el primer concierto, yo iba saliendo de un tratamiento médico, que tú sabes, y que aquí no vamos a, a entrar en detalles, y fue la, las gracias, de que, me mantenía vivo, el estar, este, o sea, vivo de ánimo, el, este, el poder emocionarme, de, ya viene mi concierto, doctora, doctor, ya viene, tengo que estar bien, y lo logré, y ahí están las fotos con mi mamá, y este, y en el segundo concierto, este, retrasamos un viaje familiar, porque íbamos a Colombia, entonces, de verdad, mi familia lo puede decir, y lo puede dar fe de la legalidad, todo el, el vuelo, de México, Colombia, de la ciudad de México, a Bogotá, todo era de Pegaso, todo era de Pegaso, o sea, todo estaba en sin sella, ese vuelo iba repleto, de toda la gente, Colombia, que vino a México, entonces, cuando yo los veía, o sea, si agarré y le dije a alguien, te voy a decir algo, muchas gracias, por haber ido a nuestro concierto, es que es inevitable, no, no decirlo, no, claro, por ejemplo, ahora que fue la premiere de Gundam, yo me llevé unos posters, este, bueno, una función así, X, me metí a un cine cualquiera, y yo viendo así a todos, y bien emocionados, y de pronto, ¿qué creen? posters para todos, y no se lo esperan, es mucha la felicidad, que da esta empresa, mucha, mucha, o sea, demasiada, y yo soy parte, ser parte de esta felicidad, yo lo quiero compartir con todos, o sea, yo lo quiero compartir con mi familia, lo quiero compartir con mi gente, con mi público especial, con este, con asistente, con todos, o sea, por eso le pongo tanto amor y cariño, yo creo que la felicidad más grande, que me ha dado este trabajo, ha sido haberme ido a Japón, con el equipo, o sea, si a veces, a mí me gusta mucho viajar solo, me encanta viajar solo, porque tú eres dueño de tu tiempo, porque a mí me encanta estar solo, me fascina, o sea, pero porque, por cosas, este, de todo esto donde me muevo, pues tengo que estar todo el tiempo, ahora viene el evento de Harry Potter, pues ya sé con cuántas personas voy a estar, pero a mí me gusta mucho estar solo, yo creo que el mejor viaje de mi vida, fuera de los de mi familia, fue Japón, o sea, y fue con el equipo de Anime Music Lab, Tadayma, Konichwa, eso yo creo que es lo más grande, que se vio reflejado lo que logramos en este tiempo, y es algo que, maravilloso, y fue cuando fuimos a comprar Godzilla. Fantástico, pues, o sea, realmente, entre las cosas que nosotros podemos destacar a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido con Ícaro, que es el public relacionista, public relacionista, se me está lenguando la traba, de Anime Music Lab, de Kem, también trabaja, por ejemplo, ha trabajado para lo que es el Konichiwa Fest, ¿no? El, también. O sea, Konichiwa es la que distribuye las películas, o sea, más bien Konichiwa Distribución. Konichiwa Distribución. Tamashinations. Tamashinations, exactamente. Entonces, lo que podemos destacar es que en muchas ocasiones, pues, algunas situaciones podemos nosotros interpretarlas como una falta de comunicación, pero en realidad, por ejemplo, para la gente que todavía se esté preguntando, ¿pero por qué no tuvimos información y demás? Bueno, pues, obviamente ya nos dijo que hay algunas mercancías o cuestiones que no salen hasta que están súper autorizadas, ya están súper revisadas, y bueno, ellos prefieren sacar la información ya que tienen bien amarrado todo antes de sacar alguna información que de pronto pueda cambiar, y entonces ocasionaría otro problema, más seguro, más marrao, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, justamente, entonces, esto es parte de las cosas que él nos ha comentado a lo largo de ese tiempo, ya nos ha dicho, por ejemplo, cómo ha ido cambiando la percepción precisamente del público, de los medios, algunos de los problemas logísticos que ellos han encontrado, algunos problemas también culturales, pero también nos ha contado el lado amable, justamente, en donde él se ha integrado a este equipo, donde a él lo han hecho partícipe de muchas cosas, ha vivido otras tantas, que se siente feliz también por lo mismo, porque se te nota cuando estás hablando de eso, pues tú justamente se te nota en esa felicidad, y eso me da mucho gusto, Icaro. Una cosa más, ¿qué es lo que la gente vamos a encontrar de diferente en esta ocasión para este concierto, que se realiza el 11 de agosto en el Pepsi Center, con respecto al anterior? Ya nos ha comentado, ya sabemos, ya nos ha comentado tanto Kika como Carlos, que es un concierto mucho más íntimo, que es el Greatest Hits, como tú hace rato lo definiste, pero, ¿qué puede esperar el público que ha venido dos veces anteriores, y que va a ver este concierto una vez más, que viene a recordar precisamente esa música, pero que va a ser distinto en esta ocasión, para tu punto de vista, por supuesto? Bueno, este, de entrada, más cerca, ¿no? O sea, bueno, más, no, tal vez, no cerca, pero más accesible, o sea, es un lugar más accesible de llegar, y aquí, bueno, tenemos la accesibilidad de llegar hasta en ecobici, podemos llegar en metrobús, este, el domingo no hay parquímetro, o sea, está padrísimo, está el estacionamiento, nos podemos ir a cenar, nos podemos ir a comer antes, o sea, creo que de entrada el recinto es muy, muy padre, la otra cosa, es de que, pues al ser un Greatest Hits, no te puedo decir todo lo que se va a ver, porque, aunque yo ya vi escenarios, yo ya vi ciertas cosas, ya ya vi, o sea, no lo voy a decir, solamente que creo que sí vamos mejorando en ciertas cosas, cosas de Merch, o sea, por ejemplo, desde el primero, que pues era la playerita, este es del uno, si mal no recuerdo, este, al siguiente, pues ya teníamos los pines, ¿no? O sea, los pines, y la otra, pues ahora tener un vinil, o sea, un vinil, yo creo que, ese sí creo que no lo voy a alcanzar, pero sí, sí este, o sea, tener un vinil, que ya involucra poner la aguja, escuchar cómo va arrancando, o sea, un vinil maravilloso, ¿qué otra cosa podemos esperar? Pues, diversión y entretenimiento. Y este, y bueno, pues tú vas a estar en el concierto, Icaro, también vas a estar ahí recibiendo a la gente, o sea, me refiero a la gente de comunicaciones, porque yo veo que tú si estás atendiendo de pronto ahí, algunas personas todavía dando cierta información, no, no masivamente, pero la gente que se acerca y estás dando información. ¿Sabes lo que yo hago mucho en muchos eventos? Es este, también agradecer, o sea, dar la mano, preguntar a público, en general a la prensa, y me quedo así, ¿no? Como si yo fuera, fuera mi baile, pero también es agradecer, o sea, es decirles, gracias por venir, lo disfrutaste, ¿qué te pareció? Estuvo padrísimo, tratar de platicar un poco con la gente, o sea. Pues muy bien, ahí está a la invitación de parte de Ícaro, para que todo mundo, bueno, para la gente que ya tiene los boletos, porque ya a estas alturas del partido, ya está un poco complicado que adquieran algún boleto, por supuesto, la gente que vamos para allá, vamos con mucho gusto, sobre todo con la ilusión, Ícaro, de también de reunirnos, porque estos eventos se han convertido también en un pretexto para que la comunidad de Cienciella se reúna, ¿no? Esto se ha convertido prácticamente ya en un evento anual, en el cual nos encontramos, nos reencontramos amigos que, pues nos dejamos de ver un cierto tiempo, que tal vez tenemos contacto de pronto parcial, o más o menos seguido a través de las redes, pero que nos permite reencontrarnos con gente que vive en otras ciudades y demás, entonces, por esto, por supuesto que siempre se les va a agradecer todos estos esfuerzos a los empresarios que se atrevieron a hacer esto, por supuesto a ti como parte de la organización, como siempre, ya sabes que me gusta hacer llegar a través de ti, que mejor mensajero, ¿verdad? el hecho de que estamos muy agradecidos precisamente por este esfuerzo, que lo apreciamos, me encanta el hecho de que tengamos tres conciertos de Cienciella en México, yo creo que eso va a ser una marca difícil de igualar por parte de otros países, al menos no va a ocurrir muy próximamente, ojalá que sí, ojalá, ojalá que fuera así, pero a mí me parece que es un poco... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Exactamente! la quiere muchísimo y bueno, por supuesto, con todo, toda la calidad que va detrás de lo que ustedes han hecho hasta este momento. Entonces, te agradezco mucho la visita a este canal, de verdad, muchas gracias por compartir tus puntos de vista, tus opiniones, la información que nos has proporcionado, por supuesto, una vez más, te reitero, ¿verdad? mi agradecimiento para contigo, todas las atenciones que has tenido hacia mí, y por supuesto, la paciencia también para que yo aprenda también de ti, que lo he hecho a lo largo de estos años, muchísimas gracias, y espero que tengamos la oportunidad de continuar viéndonos, encontrándonos en diferentes eventos, más adelante, por supuesto, y por supuesto, aquí nos tenemos en los teléfonos y demás, para poder estar saludándonos de vez en cuando. Te agradezco mucho, ¿quieres mandar algún mensaje final antes de irnos, Icaro? Vayan, disfruten, vivan, gocen la música, la música es cultura, y sobre todo, denle oportunidad a esta empresa que ayuda. Creo que no, no me voy a prolongar, pero tú sabes como de qué parte puede llegar a ayudar a una persona esto, que ayudó a mí, me ayudó, me extendieron la mano cuando, más bien no soltaron mi mano cuando lo necesitaba, y eso no lo sabe la gente, o sea, imagínate si dijera ahorita, ¿qué crees, güey? Que esto pasó, y que esta empresa hizo esto, pues se quedó, ¿no? Claro. Entonces, pues sería así de, ahí lo voy a decir, para los que no lo sepan, yo estaba en quimioterapias mientras estaba produciendo el concierto, y en la empresa me dijeron, confiamos en ti, y hasta que tú puedas, te quedas aquí, y la empresa no me soltó en ningún momento, el 16 de marzo del 2022, fue el día que obtuve mi primer medicamento, en el cual empezamos a tratar todo esto, y esta empresa no soltó a una persona que necesitaba. Muy bien, pues ahí está el mensaje de Ícaro, les mandamos saludos, yo por supuesto te deseo que sigas adelante en este camino, con éxito, en todos los aspectos, Ícaro, tanto personal como profesional, vas muy bien, a mí me parece que estás en un momento muy bueno, estás feliz, y eso es lo más importante, estás trabajando con personas que te hacen sentir integrado, que les importas, y eso no todo mundo puede, pues realmente presumirlo de sus trabajos, entonces a mí me parece que eso es muy importante, y cada quien tiene, o tenemos nuestras historias, con los caballeros del Zodíaco, algunas personas también piensan, que les ha salvado la vida de una manera o de otra, a algunos los ha sacado de la depresión, a otros les recuerda su infancia, o les recuerda precisamente, la convivencia con gente que tal vez ya no está aquí, no necesariamente porque se haya ido de este plano, sino porque tal vez ya no está físicamente, en el mismo país, o en la misma ciudad, entonces, Caballeros del Zodíaco es una gran marca, que abarca una cierta cantidad de niveles, de más en personas y profesionales, indudablemente, y aquí estuvo con nosotros precisamente Ícaro, que es justamente como nos ha dicho, el public relacionista de Caballeros del Zodíaco en México, así que, pues a todas las personas que nos han estado acompañando, hasta el día de hoy, les agradezco mucho su atención, y espero que, si van al concierto, nos veamos allá, que me puedan saludar, ojalá que me puedan saludar, o que los pueda yo saludar, y con mucho gusto, estaré yo allí, justamente disfrutando de este concierto, Ícaro, así que, bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias, les recuerdo mi nombre, ya saben, yo soy Pollux de Oscuros, de Eternal Freaks, y les deseo, como siempre, ¡queriqueles corone! Nos vemos una próxima ocasión, hasta luego. Yo no sé, qué tanto les miran, a esos caballeros, en la televisión, será, que son retes guapos, fuertes, y muy machos, los fracos como yo, narizones como yo, bambones como yo, bocones como yo, batones como yo, batones como yo,